It's time to use your game Trae equipo No se, no se dispara con la mierda ¿Quieres que te enseñe? Te enseña, verá Te enseña, verá Tú dónde quieres tirarlo, dónde está el tío Allí No veo yo, no veo, ¿no? No, tampoco, se ha bubeado Puede ser, algún bug La peli 4, ¿te hay que pillar? Yo he pillado una Tengo dos chalecos, no debería estar aquí No, no creo que hay nadie Chalecos No tiene chalecos todavía No Aquí hay Están dándose, ¿eh? Está dando Están dando Necesito Por cuatro aquí abajo Lleva una arriba Deja de tirar Por cuatro aquí abajo Tengo, tengo, tengo ¿Dónde? ¿Dónde? Que tengo el cóctel Lejos, lejos A ti lejos Que están en la parte esta de la derecha hacia la zona? Sí, hacia la... Donde hay un... Sí Me están disparando, me tengo que esconder Están por aquí uno ya Bueno, no ha ido mal, ¿eh? No ha ido mal No ha ido mal Tira uno Vale, perfecto Voy El de amarillo Espérate, Dani Tira uno sin soldar aquí, si quieres Muertos, ¿no? Sí, sí, también Estaba aquí el Dani pidiendo mermudia ¡Hola, Lico! ¿Mañana habrá casa de Puyi o harás un receso para ver el fútbol? Habrá las dos cosas, sí Casa del Puyi y dejando entender el fútbol Eso comentamos Qué bueno, matando bots Tiene nombre de tal Talung Tiene nombre botero No, 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 bot Hay gente aquí Puede ser, sí Pero aquí hay más gente, ¿eh? Vamos al mercado Vamos Vamos O no había tiros, ni nada Yo no he escuchado tiros Pero alguien habrá caído, ¿no? Siempre cae alguien ¿Qué? Silencio, ordenes de aquí Quiero No me acabo No se escucha un pasito No se escucha un pasito No creo Le pasito Le Pa Sito Mira, mira, mira Me iba al coche Pero... De paciencia No tengo Está al fondo, ¿eh? En el medio En el medio Una party down Aquí en el medio, cerca Estoy retrasado por la derecha Bueno Mucho directo a uno Pero este no era Este es mucho directo ¿Me veo? A uno de vida Maloteando, voy Un pesero de Brasil aquí Tengo Un pesero de Brasil aquí Tengo Me han tirado una granada del día Aquí, creo Tira Tira uno En amarillo Si tienes pepo, es tuyo Buena Oye, tío Oye, tío Easy peasy, le hemos quisi, tío Aquí tienes otro con pesata Ya tengo Le había dicho Le había dicho Tiramos un kit No lo entiendes, suelo No asome Pero tío, que tendríamos que matarlo Pero si es que no... te he dicho que no asome Tío, pero que estaba muerto, que lo tenía Bueno, ve que no le has dado ninguno Tienes que dejar de lotes aquí, tío 8 aquí llevo, por cierto Llevo 5 Tío, 3 Vámonos, aquí tienes pistola de humo No es más que mañana me llegue allá el protector del aire, tío Pues allá a veranito voy a pasar si no El deflector De deflector Pongo una manta delante y ya está, eh, según Una manta ahí arriba, tío Me voy a poner una manta en la pared Un par de clavos y la manta, tío Deflector, va para arriba Deflector, simplemente porque la palabra queda guapa, tío Es que defleta el aire El aire está deflectado ¿Quién lo deflectará? El buen deflectador Que los deflecte Deflectador, que los deflecte buen deflecteador será Así es Pensé con un superhéroe que se llame de deflector No sé qué Te he dado Para el coche Que tal, de que cual Ni ha sonado que te he dado, tío No, que no Hostia, pues no tengo gusto No, no se da cuenta Muy buena Tiro el último El último Tiros En front, ass Tietuta Parate ahí, ¿no? O... Bydrivers Bueno, en un coche solo, bydrivers Sí ¿Recarga? Ya Coche Va, de dinero Está topleina ¡Ooohhh! ¡Ohhohohoho! ¡Ohhohohoho! ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Se ha matado el otro, se ha matado. ¡Eh! Se ha matado el otro. Se ha matado, se ha matado. Ya está. Se ha muerto. Se ha muerto. Me enfrenté. ¿Lo veis o no en el muro? No. ¿Dónde? Roneado, sí. No para de robar. Diez Duta, tío. Diez Duta. Quiero booster. Diez Duta tiene booster. Diez Duta tiene booster. ¡Qué susto, Jesús! Pero no me los quites. Te cago, ¿no? Diez Duta no me ha loteado bien. Coche. Coche. No las doy. No las doy a los coches. No las doy. Sube. No con todo el récord es suficiente para darle un poco de coche, tío. ¡Oh! Mañana Gisubas está más temprano junto a Carranco. Pues prácticamente a la misma hora. Mañana juega España a las seis. Seis. Mañana hay directo de Puyi y comentario de fútbol. De futebol. Futeboles. Hay que cambiar el coche. ¿Qué ha pasado? A este coche le han quitado aceleración. ¿Ha dicho algo? A este coche le han quitado aceleración. Hay drivers. Hay drivers. Solo uno No Que arranco en aquí Y tu bala, tío Coche Ahí está el otro No necesito ver nada Viene justo por aquí Perdón No, soy yo Palas verdes, tío Ahí Necesito, tío Aquí hay Yo he gastado muchas granadas Aquí hay Uh, por ocho Vamos No están las granadas, tío Yo he cogido ¿Quieres uno? Tengo una Vale Tengo ganas de humo ¿Quieres humo? Tengo humo Tengo pistola, ¿no? Tengo pistola Tengo pistola y cinco ganas de humo Uh No, yo no vimos ninguno Yo me he metado ya Tu pelo Está guay, ¿no? ¿Te gustó? Vale, como cierra ¿El qué? Pues está el que a naranja, ¿no? Voy Hay gente Hay gente Ya está empada Yo voy un poquito más tarde que tú, ¿eh? Lo sé ¿Me estampo yo o también Z? Me estampo yo En esta casa hay gente Creo que nada Y puseo No lo suelo Se revió Va Pepo dentro, ¿no? Va Pepo dentro Te mato Te mato Puede que éste quedase solo, ¿eh? Lo has tenido que rematar, ¿no? He tenido auto-raive ¿Y esta gente? ¿Dónde está? He ido al campo, en un saco Marcarlo, en un saco Malo servicio Ese estaba una bala Puseamos, puseamos Vamos, vamos, vamos Cagumon uno Piedrivers Está dentro del... No En el humo Tiro zona Mira dentro de la caseta Ya Vaya robo Lo siento, lo siento Podría haber matado, pero... Ha esperado, ha esperado No, no he esperado queriendo He tenido que sacar el arma por hierve He dicho Hostia, están ahí Y cuando ya he puesto a disparar se han dado red Ya No lo he hecho queriendo Ya Esas cosas son más que las hace tú, así Yo jamás haría eso Jamás Vaya robo Vamos a arranjar Uh, drop Eh, AW No, MK No Eh... Empieza tú, empiezo, MK Famas Empieza con Famas Sí Groza Vale, eh... AW P90 P90 Venga MG Pa' mi Groza Mía Por lo bien que vale a cada dos, tío No me apetece a nada Que te tire un humo Que te tire un humo Ahora mismo estoy un poco ocupado No los veo, tío Estoy ocupado recibiendo un montón de balas Ahora no puedo Jodfront PEG Ama Se ha bugado una Casco del 3 aquí Casco del 3 Ah, voy, voy, voy Tocádito pero Otra casco del 3 Habíamos echado una Sí Hay que matar a esa gente, ¿eh? A ver, para adentro ¿Los has visto en algún momento? Sí, lo he marcado Amarillo Me llamó mucho, me acaban de meter He salvado al coche de la que me han metido, tío ¡Coche! 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 ¿Aquí? Voy a tirar nada adentro, ¿eh? No, pensé que tenía esta esquina, eso ¡Pumo! Rápido Rápido Rápido, rápido, rápido Tiene el ángulo, pero lo suelto un momento Empezó a parar la chapa, tío Joder, esa es que no me ha venido, ¿eh? ¡Oh, eh! Con el Humberto, tío Reisan la chapa, la chapa, la chapa, la chapa, la chapa, la chapa, la chapa De報導, el Absimento No, 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 no Deuda No, no, deuda ¡Oh, готовo! Deaf M Já, está aburrido Duc Mat ¿Dónde ya? Lo he visto ya de nuevo ¿Hola? No sé quién me ha tirado, tío Buena No sé quién me ha tirado ¿Él? No No era Humberto, no sé qué No, pero Humberto es el de... Otra arma Vienen, ¿eh? Se estampan Necesito un casco Es otro coche, es otra parte Se estampan Vamos, fuera Es tu casco, tío Ah, por poco, ¿no? Aquí hay cadáveres No vale para nada que yo pinche, tío El coche lo explota ¿Nos vamos? Un segundo que tengo que coger Municiones y... Y de pistola, había de pistola por aquí, tío Tenemos coche por los dos, ¿no? Sí Vamos al siguiente, Campaun Amarillo, te he marcado Gente por la espalda Ya, ya, ya Amarillo, ¿no? Sí Hay gente de amarillo, lo sabes, ¿no? Sí Limpio Vaya puta mierda Vaya puta mierda Dejo de Campaun Gente volando, un tío enfrente mía Aquí Voy a burlar Se han tirado el drop Hay un drop allí Están mal, ¿eh? Vamos muy mal No tiene que venir gente del este Lo he visto Aquí, Campaun Y si me pide el coche ¿Lo pongo aquí de barrera? Se nos va a estampar Vamos a ir ya El ha parado de autobús Se va a quemar, creo Se quema Pusea, pusea Retiro el cóctel Vete, vete de ahí Jesús, me tienes el frente por la espalda Me vuelvo Enfrente la roca Un árbol Hay que ir a naranja Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya Por atrás Por atrás No hay gente Claro Claro. Vamos a la espalda, espérate. Hacemos con los coches mierdas aquí. Los ves la montaña. Vente, vente aquí, vente aquí. ¿Te gusta aquí? Sí, detrás tenemos una espalda. Ahí están. Vente por aquí. Vamos fuera de zona. Lo veo. ¿Lo ves? No. Sí. Está muerta, ¿vale? No sé si tiene un colega. ¡Sí, cerca, cerca! Muerto directo. Allí entrando por detrás de los invernaderos. Vale, nos quedan esos dos y uno más. Que te los creéis. Vale. Se han hecho los dos. Me hago la derecha. Con los coches, con los coches. Con los coches. Espérate que me cura, espérate que me cura. Yo me voy al muro, ¿eh? El muro que tengo delante. Cuidado que va con grueso y las mete frescas, ¿eh? Está el del medio, está el del medio. Está el del medio. ¡Suscríbete al canal! ¡No se nos da el medio! ¡Hasta el medio! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete!